Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy lo primero de todo me tenéis que perdonar la luz y todo porque no estoy en mi casa, estoy en Italia, entonces estoy en un sitio que no hay mucha luz y bueno, voy a hacer lo posible para que se vea bien sobre todo la elaboración del plato. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy lo que voy a hacer es flores de calabaza que como donde yo vivo no quiero decir que en España no las haya, pero donde yo vivo no y bueno, tampoco las he visto por ningún súper en otros sitios aparte de donde yo vivo, pero como la planta sí que existe no puedo decir categóricamente que no haya, por eso me apetece hacer este plato. Vamos a hacer unas flores de calabaza rellenas, así que no me voy a poner delantal porque como os digo, no estoy en mi casa, pero vamos a cocinar. Estas son las flores de calabaza, aquí se llaman fiori di suca y es eso, es la flor de la calabaza. Entonces las he cogido grandecitas, hay más chiquitinas, pero para rellenar a mí me resultan más cómodas estas que son más grandes. Lo primero que tenemos que hacer es limpiarlo bien con un cuchillo, pero como vais a ver con la mano mismo se puede quitar. Le vamos a quitar lo que son las hojas del cáliz y este rabito que viene con la uña o con un cuchillo. Y dentro tenemos que abrirla, a ver si puedo sin que se me rompa porque está un poquito liada, las hojinas y tenemos que quitar lo que es el pistilo de la flor. A ver, no sé si voy a poder con esta cámara que se vea, vamos a abrir, no sé si se vea ahí adentro, creo que sí, pero bueno, tendríamos que quitar eso, que con el mismo dedo presionando un poquito lateralmente, voy a abrir una, voy a romper una y os voy a explicar para que me entendáis. Bueno, aquí tenemos el pistilo, pues sería simplemente presionar un poquito así y no saldría, ¿vale? Esto es lo que tenemos que quitar, sin evidentemente romper la flor. Esta yo la voy a aprovechar para otra cosa, ¿vale? Que las pueda aprovechar para otra cosa, pero eso es lo que tendríamos que hacer. Vamos a hacer quitar la parte del cáliz, el rabito, que esta como veis ya no tiene, y abrirla y con el dedo, habéis oído el ruidito, ¿no? Se sacaría el pistilo. Sencillo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es rellenarlas. Como es muy fácil que se nos rompa la flor al meter el dedo y romper el pistilo, yo lo que suelo hacer es apoyarlo en la mesa y con la, meto el dedo, es que no sé si se va a apreciar, pero meto el dedo, hago la presión y voy haciendo la presión hasta que noto que se parte. Le voy dando vueltas y hasta que noto que se parte por todos los sitios. Y después, con mi dedo, lo que hago es intentar arrastrarlo hacia adelante. ¿Por qué? Porque si meto la mano para intentar sacarlo, lo que voy a conseguir es que se me abra la flor y no la pueda rellenar. Si se os rompen las flores y no las podéis rellenar, ya os daré otra recetita para que podáis aprovecharlas. De todas maneras, con ese truco que os acabo de decir, es muy muy fácil conseguir que no se rompa, ¿vale? Es abrir la flor y, como os he dicho, ir apretando poco a poco, dándole la vuelta, porque si le damos de golpe vamos a quitar el rabito, pero va a ser mucho más difícil. Y luego, con nuestro dedo, cuando ya notamos que está suelto, lo arrastramos y lo sacamos. Y las podéis rellenar de lo que más os guste a vosotros. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que suela tener un poquito de fuerza y, en este caso, voy a poner ricota y anchoas saladas. Entonces, lo único que tengo que hacer es rellenarlo, meter aquí la ricota, con cuidadito, porque, claro, si meto mucha cantidad, no voy a ir apretando, pues que vamos a conseguir que la rompa. Y la ricota la utilizo porque es muy fácil de manejar, es muy blandita, entonces, en el momento que la meto, pues la puedo manejar. Así que, meto ricota y una anchoa, a ver si la puedo sacar. Tenía que haber comprado palillitos. Bueno, y esto ya, pues la cantidad que vosotros queráis. Media anchoa, una anchoa, a un ladito, en el centro, como vosotros os guste. Una vez que ya tenemos rellena, al gusto, nuestra hojita, le voy a poner un poquito más de queso, que veo que me cabe, ahí, de esta ricota. Lo único que tenemos que hacer es cerrar las hojas, intentar engancharlas unas con otras, de forma que nos quede una espiral. Yo suelo aprovechar el aceite de aquí, ¿vale? Para que se me unan, y si no, pues un poquito de agua o lo que sea. Pero a mí me gusta la gotita de aceite porque lo que hace es que se me cierre bien. Igual que sea de aquí, como el aceite que vosotros queréis utilizar. Y ahora ya rellenamos todas y vamos a hacer el rebozado o la pastela, que se llama aquí, para terminar estas flores. Para el rebozado vamos a necesitar harina, harina de todo uso y cerveza. Cantidades, pues no os puedo decir exactamente porque donde estoy ahora no tengo peso para poder hacer estas cositas, no un peso en condiciones. Entonces yo lo que hago es un poquito a ojo, ¿vale? Echamos harina y vamos a ir echando cerveza. Y tenemos que hacer un rebozado pastosito, o sea, que nos quede, que lo podamos manejar. Ahora vais a ver, ¿veis? Porque si lo dejo así, como veis, esto es un engrudo. Pues no, tenemos que ir echando cerveza poco a poco hasta que nos quede la consistencia que nosotros queremos para ese rebozado. Al principio, las primeras veces dije, madre mía, esto no lo voy a poder conseguir. Pero que va, es fácil, ¿eh? Entonces, simplemente un poquito de paciencia, no pasarse con las cantidades si no tenéis mucho, porque al final esto no os va a durar. Si vais a hacer más cosas, pues estupendo, pero esto no lo podéis guardar como mucho un día en la nevera. Más, no os lo aconsejo, porque al final la cerveza con la harina os va a fermentar, ¿vale? Entonces, simplemente, pues como os digo, paciencia, poco a poco ir echando la cerveza e ir desmontando o ir deshaciendo esos grumos que tenemos de harina. Nos tiene que quedar un engrudo no demasiado, o sea, no caldoso, ¿vale? Que sea espesito, pero como todavía tengo grumos, aún le voy a dar un poquito más de cerveza, poquita porque ya está casi, ya veis que es como una pasta, ¿eh? Y esos grumos. Voy a preparar también un plato con papel absorbente para que a la hora de sacarlas, lo primero que voy a hacer va a ser sacarlo ahí para que no absorba demasiado aceite. Estoy usando aceite de girasol, podéis utilizar cualquier aceite vegetal que queráis, ¿vale? Yo utilizo el de girasol para las frituras estas un poco, que me dejan harina, rebozados y tal, cuando no estoy en casa con la freidora. En la freidora suelo tener siempre de oliva, pero ahora, por ejemplo, voy a utilizar el de girasol. Todavía no se me ha calentado el aceite, así que voy a esperar un poquito. Y en el momento que ya tengáis el aceite caliente, lo único que tenéis que hacer es introducirla con cuidado para no quemaros y que se nos haga por todos los lados, ¿vale? que se nos haría bien. Aquí, ya os digo, es un poquito incómodo. Si tenéis una sartén, yo me estoy apañando con lo que tengo, ¿vale? No es mi casa y me apaño con lo que tengo. Entonces lo que le vamos a hacer es freírla por los dos, por todos lados. Y la doraderemos. Una vez que la tengamos doradita, ya la tendremos hecha. Aquí tenéis frititas las flores de suca, o si va a decir, ¿vale? De calabaza, que, pues como veis, crujentitas y, pues, con su relleno que queman. Pero están muy buenas, muy buenas. A mí me encantan. Y como os digo, las podéis rellenar de lo que queráis. Aquí se rellenan mucho de ricota, de mozzarella, pero podéis hacer lo que vosotros queráis. Y oye, me van a reñir porque me están esperando la mesa, pero es que no he podido aguantarme. Bien, pues ya habéis visto qué fácil, qué sencillo, y además están súper ricas. Bueno, a nosotros nos encanta. Y siempre que venimos para Italia, pues aprovechamos para comerlas. Si estamos en casa, en una casa, pues las hacemos nosotros, como os he enseñado, y si no, pues en el restaurante algún día caen fijo, porque nos gustan mucho. Espero que vosotros tengáis la posibilidad de hacerlas y que os gusten también. Os espero en el próximo vídeo. Un besito. ¡Chao!